¿Qué ovole mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Badlanders y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo ya sea bien una pequeña noticia de lo que he querido hacer ya sea bien dentro de este videojuego que por fin ya le he encontrado un poco más de sentido y es que pues bueno, la verdad es que me he propuesto ya sea bien lo que es un pequeño objetivo, una meta y es que quisiera hacer una pequeña miniserie, ¿vale? quisiera hacer una pequeña miniserie ya sea bien en busca de la famosísima M4 además de que también me gustaría poder conseguir otra arma, pero ahorita de momento me gustaría poder conseguir la M4 que esta la podemos conseguir ya sea bien lo que es en cuestión de los carros de Yakal, ahí es donde los podemos encontrar por ahí me dijeron que tenía que eliminar a los bots y aparte tendría que ir a buscar ya sea bien dentro de lo que es el camión así de que, pues bueno, este sería el primer capítulo, espero que les guste chicos y lo apoyen con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir creciendo en esta plataforma del inframundo pirru así de que, pues bueno chicos, los dejo con el gameplay, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavid y nos estamos viendo hasta la próxima Let's go team Pues bueno chicos La verdad es que esto se pone muy complicado, la verdad Se pone muy complicado y no porque los bots sean malos, la verdad No porque lo que diga, no porque los bots sean buenos Sino porque tienes que andarte cuidando de los jugadores reales, eso es de lo que realmente te tienes que andar cuidando La verdad Eso es de lo que te tienes que andar cuidando realmente De los jugadores reales A ver, esto lo ponemos aquí y esto aquí Vale, tenemos chaleco Y pues nada más, vamos a tener que meternos aquí aunque no querramos A ver si nos encontramos algo de pura casualidad, algún arma Vale A ver, una granada, muy bien, la granada si me funciona Ok A ver, vale, perfecto Vale, perfecto Vale, pues agarramos esto, nada más lo cambiamos de lado Agarramos esto, esto Agarramos esto Eh, bueno Agarramos esto, agarramos las Las granadas Vale, perfecto Pues realmente no es como que Pues realmente no es como que haya traído un buen loot El, no sé si era un bot o era un jugador, la neta Pero, pues igual, ¿no? Bueno, esto no lo necesitamos Ok A ver, aquí que hay, esto sí, porque es para la, la ligera Vale A ver A ver Esto es una flash Agarramos esto Aquí no hay nada Vale Vale, cajita Ah, pues bueno Este Esto no lo, esto no lo llevamos Ah, vale Pues lamentablemente como siempre, ¿no? No le puedes poner absolutamente nada a los francotiradores Hasta que ya estés en el taller Eh Pues bueno, se la ponemos al revólver Ok A ver Vale, pues aquí no hay nada Ok A ver, vamos a ver aquí Ok Pues nada Agarramos esto Material Pero bueno, este no lo necesitamos Ahora hay otra cajita A ver A ver Minero A ver Bueno, agarramos Minero Munición Esta no la podemos soltar Un taller Nada más traigo Bueno, la vamos a llevar por esto Y nada más A ver Yo creo que había algo por ahí Agarramos esto Que eso es bueno Y ya está otra vez A ver ¿Dónde va a estar? Ah No puede ser Está súper lejísimos Pues bueno Hay que intentarlo Chicos Hay que intentarlo Hay que intentar llegar hasta allá Así es de que Esperemos no encontrarme muchos jugadores Real Así es de que Nos vamos a aventar una buena carrera hasta allá La verdad es de que Creo que la ametralladora Creo que la ligera De alguna manera Como que si me quita Un poco de velocidad Últimamente me he dado cuenta Como que si me quita un poco de velocidad Lo que es la ligera O sea Independientemente de que la traiga colgando O no O sea Me refiero a que aunque la traiga guardada O no De todas maneras Como que siento que si me quita un poco de Si me quita un poco de De velocidad Literal Vale Perfecto Cruzamos aquí Vamos a cruzar por aquí De este lado Que es lo más cortito Vale Yo creo que Nada más Aunque lleguemos aquí Al camino Que está aquí luego Luego Yo creo que sería Más que suficiente Para poderlos alcanzar Igual y pienso que Por ese lado Pueden ir más rápido A menos que vayan a cruzar El puente también Cualquiera de las dos Pero espero no encontrarme Jugadores Por lo menos No ahorita Y hay que esperar A que si no A que crucen el puente Bueno si es que van a cruzar El puente Si no es que llegaran Por acá De este lado Vamos a ver Miren ahí van Pues efectivamente Pero no Se fueron derecho Para allá Entonces yo creo Yo creo que igual Los podemos alcanzar Cruzando la montañita O no Saben que Miren Vale Ya se pararon Perfecto Sería una muy buena Oportunidad Traemos más o menos De munición Vale Y Vale No puede ser Vale Ahí estamos Vale Otro más Vale Creo que Se están yendo Vale Lo vamos a alcanzar Por acá De este lado Vale 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 Cuidado Vale Perfecto Y creo que todavía Queda otro más No sé Pero creo que ya también Pero a ver ¿Cómo me va a dar? ¿Cómo me va a dar? A ver ¿Cómo me va a dar? A ver ¿Cómo me va a dar? ¿Cómo me va a dar? Para que se te quite lo verdero 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 ¿Vale? 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 Agarramos esto Agarro esto Agarro esto Agarramos esto Para que se te quite lo verdero Para que se te quite lo verdero Vale Vale Vámonos Chale Confío Lamentablemente No traigo curas A ver Se supone que aquí Está el camión este Hay que tener muchísimo cuidado A ver Por favor Dame la M4 Que me costó trabajo Por favor Por favor Por favor Agh En serio Una No puedo creerlo Bueno Soltamos esto Y nos llevamos esto Confis Pues bueno ¿Qué le vamos a hacer chicos? Pues nada más No se puede Nada más No encuentro Nada más No encuentro No puedo creerlo O sea Vean que No mal ¿Qué pedo Con la rata campera Confis En serio ¿Qué pedo Con la rata campera En serio Confis No mal No puedo creerlo Chicos Y oh Le confis Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito Más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo Un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team